Gracias, recuperemos la grandeza de Puebla juntas y juntos, hagamos equipo para trabajar por Puebla. Mi compromiso, tengo cinco campañas recorriendo Puebla, sabemos perfectamente la problemática que tiene, nos hemos encontrado desde hace muchos años problemas, los mismos problemas, las colonias olvidadas, abandonadas, sin servicios públicos, las juntas auxiliares, toda esa gente que visitamos en campaña y que la hemos visitado a lo largo de mucho tiempo, no solamente ahora este mes de campaña, sino siempre, saben perfectamente que el CAPI Ruiz Esparza sí cumple lo que promete, sí cumple lo que ofrece y eso es lo que vamos a hacer este 6 de junio. Cuando ganemos, vamos a ganar de la mano de ustedes los ciudadanos, vamos a recuperar a Puebla, pero no solamente van a recuperar a Puebla y van a sentirse orgullosos, aquellos que tienen automóvil, los que caminan bien, los que no tienen problemas de servicios públicos, no, mi compromiso es dejar un legado en las juntas auxiliares y en las colonias más olvidadas y abandonadas. Ahí es donde más cerca he estado y ahí es donde he hecho mis propuestas y ahí es donde he hecho los compromisos. Ahí trabajaremos de la mano de ustedes para que este 6 de junio voten todo verde, porque somos una opción diferente, somos una opción ciudadana y no somos los viejos y pasados gobiernos de antes. Puebla se merece lo mejor y lo mejor es con nosotros, con el Partido Verde, con las ciudadanas y con los ciudadanos, haciendo equipo por Puebla, para Puebla. 6 de junio, vota todo verde.